Y con su mal ejemplo, Rufino llegó a la comunidad del barrio Santana durante la inauguración de la cancha. Nuestro imprudente compañero hizo fomentar el desorden durante la celebración de las novenas. Sin embargo, de nuevo, no pudo salirse con la suya porque estos inteligentes niños saben comportarse adecuadamente. Nuestro querido compañero se robó el show y el cariño de los niños. Con una puesta en escena, nuestro antihéroe de cultura ciudadana robó sonrisas a los más pequeños de la casa. Algunos vecinos del barrio Santana señalaron la importancia de esta actividad en donde a través del mal ejemplo, Rufino enseñó a los niños lo que no se debe hacer. Y eso es bonito que los niños participen en esas actividades para evitar que cojan otros destinos de pequeños y que vayan formando una parte sana y creativa para ellos mismos. Chévere porque está educando a los niños, enseñándoles el comportamiento. Me parece espectacular. Me parece espectacular porque esa es una enseñanza que ellos les queda en la mente y la actuación de él es muy espectacular. Rufino tiene que ver que él no puede orinarse en el parque ni botar basura. Lo mismo a los vecinos. A los vecinos se les dice que no hay que botar basura ni dejar nada hasta que no pasen los carros de basura. De la mano con la campaña Cultura Centenario de la Administración Distrital, Rufino logró dejar un mensaje de enseñanza y buen comportamiento en la comunidad, ayudando a generar conciencia a través del mal ejemplo, dejando un mensaje claro de lo que no se tiene que hacer.